Él hace cha-cha-cha, mi boca hace la-la-la, mi cuerpo hace cha-cha-cha. Mi cuerpo, mi cuerpo hace música, mi cuerpo, mi cuerpo hace música. Mis manos hacen cha-cha-cha, mis pies hacen cha-cha-cha, mi boca hace la-la-la, mi cuerpo hace cha-cha-cha, mi cuerpo hace música, mi cuerpo hace música. Mis manos hacen cha-cha-cha, mis manos hacen cha-cha-cha, mi boca hace la-la-la, mi cuerpo hace cha-cha-cha.